Durante los próximos días, estarás más preocupado por tu vida profesional. Es posible que desees apuntarte a algún curso para aprender una nueva técnica. Este también será un momento favorable para hablar con los jefes sobre cómo avanzar en tu trabajo. Hoy te mostrarás más entusiasta y decidido que nunca. Sigue tus nuevas prioridades. Sientes que no tienes suficiente control sobre tu relación o la dirección de tu vida amorosa. No te dejes llevar, hay mucho de lo que puedes aprender a tu alrededor. Hoy es un día perfecto para las relaciones sociales. Tu carisma y tus vibraciones positivas contagiarán a los otros. No tengas vergüenza de dejar la introversión de un lado y mostrar a todos tu potencial. Todo te saldrá bien, aprovecha esa configuración astral para lucirte y hacer crecer tu libro de teléfonos. Signo de interrogación abierta ¿Cuándo voy a quedar embarazada? Horóscopo 14 de Enero Amor Sabes que nunca es tarde para actuar y ser tú mismo. Puede que tengas que hacer algo esta semana para quedarte con tus propios logros bien visibles. Obtendrás los mejores resultados posibles en el amor si eres claro con tus aspiraciones. Solo de esta manera conseguirás triunfar. No te dejes llevar por los engaños, no merece la pena. No te sorprendas si no pasas mucho tiempo en casa. Todo apunta a que te pasarás el día corriendo de un lado a otro, de compras, de visita e incluso podrías asistir a una cena o concierto especial. Recuerda que hay muchas actividades familiares que no quieres perderte, así que ni se les ocurra sentarse frente al televisor. Horóscopo 14 de Enero Hoy la ira se apoderará de ti. Ten cuidado de las acciones que este turbulento sentimiento puede desatar. Haz lo posible por determinar la raíz de dicha ira. Si la causa de ese sentimiento es una injusticia obvia, tómalo como una oportunidad para proponer cambios y reformas a una política desfavorable e injusta. Horóscopo 14 de Enero Salud Puede que tengas que realizar algunos pequeños ajustes antes de que sea tarde. La música es una buena aliada para poder evadirte de una rutina demasiado intensa a la que te estarás sometiendo. Descansa con la canción que te gusta, te levantará el ánimo y te dará las fuerzas que necesitas para sobrellevar este día de lunes con una sonrisa puesta. Hoy te sentirás disperso, tu mente está en cualquier parte menos en el ahora. Hoy no será un buen día para tomar una decisión importante, simplemente no estás en condiciones de pensar claramente. Haz lo que puedas hacer para tranquilizar tu mente y calmar tus sentimientos. Puedes pensar que la meditación es una pérdida de tiempo, pero te podría hacer bien respirar hondo varias veces y quedarte tranquilo. Te haría muy bien. Horóscopo de mañana Hoy conocerás a un grupo de actores, músicos y otras figuras del espectáculo, varios de los cuales son muy populares. Establecerás contactos muy valiosos en eventos sociales que podrían servirte en el futuro. La pasarás también entre la gente bella que no querrás irte a casa. Pero en otras noches mucho. Mañana necesitarás toda tu energía. Tus previsiones de la semana del 14 enero al 19 enero Aries como Edgar Ramírez Esta semana los astros te aportan gracia, encanto y belleza. Aunque no te sientas así es seguro que las otras personas sí lo perciben. Lunes y martes son ideales para hacer movimientos de dinero, abrir una cuenta, pagar deudas, planificar el presupuesto, consultarán o asesor o cobrar alguna deuda. Miércoles y jueves lucen más afortunados para la comunicación y los desplazamientos, no dejes sin tiempo y espacio el objeto de tu amor. El fin de semana hay que reparar alguna cosa en casa, más si se trata de los sentimientos que de algo físico. Hoy lograrás entender ciertas cosas que antes estuvieron ocultas para ti. Aprovecha este entendimiento para redimir culpas. Tu hogar no debe ser una sucursal de tu ambiente laboral. Deja tus actitudes competitivas fuera de él o acabarás la relación. Verás una oportunidad que parecerá caída del cielo. No te confíes, evalúa cada aspecto de ella con sumo detenimiento. Consejo del día La mejor manera de llegar a concluir algo es a través de la disciplina. No te dejes afectar por el desgano y la pereza. Sé proactivo. Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril. Podrías sorprenderte haciendo varias cosas al mismo tiempo. Son los efectos de esta luna tan inquieta, como tú. Amor, tu comportamiento se define por el momento que estás pasando. No es bueno que no puedas separar la pareja de los problemas. Riqueza Es posible que hoy no dejes cítere con cabeza. Está bien revolver todo y sacar conclusiones pero que impere la buena cabeza. Bienestar Busca en este día esos placeres sencillos que hacen de las cosas básicas principios vitales importantes para reciclar y tomar energía.